...a este video tutorial orientado hacia la apertura, la armonía y la concientización con el dinero que a través de los dioses mitológicos antiguos, Zeus, Hera, Atenea, Afrodita, Ares, Hermes, Efesto, Hestia, Poseidón, Hades, Apolo, Artemisa, Démeter, Dionisio. Entonces, este ciclo de videos tutoriales básicamente lo que va a intentar es que logremos armonizarnos con esta energía celestial de los dioses antiguos en función del logro del bienestar económico y material en armonía para cada uno de nosotros, los habitantes de este planeta Tierra. Definitivamente, los dioses antiguos representan una energía que aun cuando es muy, es bastante desconocida para la mayoría de nosotros, este, bueno, nosotros hemos diseñado un sistema para comunicarnos con ellos, ¿ok? y poder recibir el mensaje de cada uno de estos dioses que yo acabo de señalarles. La intención es que con una práctica meditativa podamos ir recibiendo el flujo de cada uno de ellos. En este momento, vamos a hacer conexión con el Dios Hermes. Veamos que es quien nos trae básicamente el mensaje para el día de hoy. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver qué nos dice en este caso, en este momento tan especial, el Dios Hermes. Veamos, aquí está. Bueno, Hermes representa, por supuesto, un Dios griego. Representa Grecia, representa la divinidad, la astucia, el mensaje, el comercio, fíjense que bien. Representa lo que es también, o puede darnos información sobre lo que son los ladrones, lo que es la trampa, lo que son los viajes, la vida, el peso, la medida, el transporte, y lo que es el pastor. Vamos a recordar que este mensaje está dado, y por lo que es, o lo pueden encontrar en estos mensajes en www.directorio.be.cc. Allí lo tienen. Bien, es importante, bueno, que si ustedes desean seguir contribuyendo con donaciones a esta causa que tenemos para el planeta Tierra, de dar, pues, mensajes celestiales, pueden hacerlo y pueden comunicarse por esta vía, www.directorio.be.cc. Si desean dar algún tipo de colaboración o donaciones en esta causa que tenemos, serán bien recibidas. Continuamos, entonces, con lo que es el Dios Hermes. El Dios Hermes, este, nos permite, bueno, conectarnos el día de hoy con esta energía al dinero, y por supuesto, a través de paráticas meditativas, que esenciales, vamos a investigar qué nos quiere decir, pues, el Dios Hermes. Como pueden ver en pantalla, se encuentra una esfera con color azul concéntrico y púrpura alrededor y degradado de colores brillantes. Este, este, lo ideal, bueno, es que en la meditación podamos concentrarnos en la voz y en el círculo, en la esfera meditativa, ¿ok? Esta esfera meditativa viene a representar lo que es el crecimiento del ser, ¿ok? Y la expansión del ser. La expansión y el crecimiento del ser. Para meditar, en nuestro ciclo de videos medicativos, es recomendable tomar una respiración profunda y exhalar, ¿ok? Respiramos, cosas positivas, la energía, la naturaleza, y exhalamos de forma de transmutación. Bueno, aquí la primera parte de la conexión con el Dios Hermes. En el próximo video continuaremos nuestra conexión con el Dios Hermes y su información orientada a su dinero. Muchas gracias a todos por su atención prestada.